Animadora infantil con trajoluxias. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no te muevas de ahí que aquí te lo voy a decir. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica y bueno, hoy les traigo una noticia de esas que a todos nos encanta, que es una boda, un enlace matrimonial. Y pues ustedes no adivinan quién se casó ya. Bueno, desde hace tiempo ya lo sabíamos, ya lo sabíamos porque acuérdense que Marina de la Garza, pues como que por ahí subió un videíto, una historia, que su amiga del alma se casaba. ¿Quién? Pues nada más y nada menos que Belli Treviño de la Garza. Belli, mejor conocida como Belli, la de Belli y Beto. Bueno, pues resulta que hace unos meses ella había ya recibido el anillo de compromiso por parte de César Covarrubias. Él es el afortunado novio y ahora esposo. Pues bueno, Marina de la Garza cometió el gran error, ¿verdad? De que como ella estaba muy feliz por el anillo que ya le habían entregado a su amiga del alma, pues ella lo publicó y que por fin se le hacía que se iba a casar con el hombre de su vida y bla, bla, bla. Y pocas horas después ella quitó este videíto, me imagino que por órdenes de Belli, ¿verdad? Porque no quería que todo esto se supiera ni que se saliera de control ni que los medios estropearan un día tan importante para ellos como era la boda. Pero bueno, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla o al revés, no sé cómo se dice. Total que la boda se realizó el fin de semana pasado. Y como ya está sucediendo en todos lados, que a pesar de la pandemia, que a pesar de todo esto, pues la boda se realizó. Porque obviamente, mis rebeldes, si tú ya tienes tus planes, no puedes esperar hasta que el gobierno o la gente o la Secretaría de Salud te diga que ya puedes hacer lo que tenías planeado con mucho tiempo de anticipación. Entonces, pues yo veo que ahorita, bueno, en los primeros meses, todo se canceló, bodas, bautizos, 15 años, fiestas, reuniones. Todo, todos hicimos a un lado esas, y yo me incluyo, esas reuniones importantes que teníamos, esos festejos importantes que teníamos por acatar órdenes de la Secretaría de Salud. Pero, ya es muchísimo, lo que iba a hacer para 15 días, ya se convirtieron en 6, 7 meses casi. Entonces, la gente no está como para estar aguantando tanto tiempo o posponiendo tanto tiempo estos planes que ya se tenían. Bien, entonces, pues como era de esperarse y como ha sucedido ya con mucha gente que dijeron, bueno, vamos a organizar la boda, vamos a organizar el evento con su cierta, con su sana distancia. Entonces, no pasa nada, mis rebeldes. Si hacemos los eventos con su sana distancia, si hacemos todos los protocolos de que toda la gente que entre, pues se sanitice y estarnos lavando y desinfectando las manitas todo el tiempo. No tocarte ojos, nariz ni boca en todo el evento hasta que llegues a tu casa, te sanitices, te bañes, te desinfectes. Entonces, pues ya es así la nueva normalidad, la nueva modalidad, que es lo que estamos haciendo todos nosotros, incluso yo. Yo llego de trabajar y si no me sanitizo, si no me baño, si no me limpio, si no me desinfecto antes, no entro a la casa. Y así todos los miembros de la familia, cada uno de los miembros de la familia que lleguen de la calle hacia mi casa. Entonces, pues yo creo que no hay problema. Y así lo hizo Beli Treviño. Bueno, como les contaba, sin mal no recuerdo, fue en el mes de junio que ella recibió su anillo de compromiso. Y por fin se le hizo ya a Beli Treviño, pues estar casada con el señor César. En sus redes sociales, aquí les voy a mostrar algunas imágenes si puedo. Pues ella comparte fotografías con sus pocos familiares que fueron a la reunión por obvias razones, al lado de sus hijos, al lado de sus amigas. Pero, ¿saben a quién? ¿A quiénes? No vi por ahí. No vi ni a Pepo, no vi ni a Beto, no vi ni a Miguelito, ni a Miguelita, ni a Kelly, ni a ninguno de estos personajes que ella tiene, pues en su show. Ni a sus personajes, ni a los que lo interpretan. ¿Será que no se caen muy bien y no los invitó a la boda? ¿Ustedes qué opinan acerca de que si se llevan bien o se llevan mal? Déjenme, por favor, aquí en la cajita de abajo todos y cada uno de sus comentarios. O si quieres que te mande algún saludo, déjame en la parte de abajo de los comentarios y en el próximo video, con gusto te mando los saludos. Sin cobrarte, porque ya hay muchos que están ahí de moda, cobrando por los saludos. Ya ven el pleito, el pedo que tuvo este, el cuno, que es que porque se le había subido y estaba cobrando demasiado dinero por salud. Bueno, yo aquí no se los voy a cobrar. Oigan, y como dato, Belinda Treviño, ya había, ella ha estado casada con este señor que se llama Héctor Adrián Quintanilla Gallegos, a quien ella puso una demanda en el 2011 por ahí, por asociación física y verbal. Recordemos que fue un problema muy sonado, pues porque como era animadora infantil, pues no podía darse el lujo de andar en escándalos y como se tratan de cuidar demasiado, pues eso le sale contraproducente y suena más. Recordemos también el episodio de Marina de la Garza con su ex esposo, que también hubo agresión y también lo demandó. Y creo que era un patrón de las animadoras infantiles desde que venía, desde que vino lo de Tatiana. ¿Se acuerdan? Desde que se cruzó la barda porque sufría mucho maltrato físico y psicológico y no sé qué. Pero bueno, Beli dice que todo eso ya quedó en el pasado y que ojalá y el señor César pues la haga muy feliz y que no le haga recordar esos oscuros episodios que vivió antes con este señor. Llamado Héctor Adrián Quintanilla. Pues esperemos que sí, que el señor ya se ve un poquito grande, ¿verdad? Pero se ve muy decente, pero esperemos que sí la haga muy feliz, que no la haga sufrir, que no le haga daño y que esta nueva etapa sea muy bonita para Beli Trevi. Muchas felicidades y yo hasta aquí los dejo con esta información. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, pues regálenme un like y si no, pues ni modo. Yo les mando muchos besos, abrazos a papachos. Compartan, compartan, compartan. Comenten. Suscríbanse. Y si Dios de ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo video. Con los saludos, ¿ok? Chao.